Hola amigos de MS Podcast, bienvenidos a otro capítulo, estamos muy emocionados porque por primera vez tenemos una invitada, nuestro MS Podcast, aplausos, gracias, gracias Aquí está mi amiga hermosa Nadia, preséntate amiga, a todos los que nos escuchan porque hay gente que no nos está viendo sino que nos está escuchando Nada, familia, de verdad que para mí es un honor estar con ustedes, gracias por la invitación, de verdad que hayan pensado en mí Me llena de alegría y más por el tema que vamos a tocar hoy, así que de verdad estoy muy contenta y espero que se gocen, que se lo disfruten y que aprendan algo también del podcast de hoy Así es, así que en este capítulo amigos tendremos un tema que nos encanta y por eso hemos invitado a Nadia porque es una persona con la cual nos identificamos en lo próximo que vamos a conversar Nadia llegó casi al mismo tiempo que llevamos nosotras acá a República Dominicana, así que vamos a conversar acerca de cómo es vivir en República Dominicana Ay, 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 ay Así que iniciamos, iniciamos en 3, 2, 1 ¿Qué nos trajo a República Dominicana? ¿Qué se siente vivir en República Dominicana? También tenemos acá a Sinaí por aquí, David Para los que nos están escuchando por Spotify chicos, gracias por escucharnos siempre por nuestro canal de Spotify, nuestro canal de podcast MS Podcast y saludos a todos los que nos están viendo por YouTube Este capítulo me tiene muy emocionada porque creo que nunca habíamos hablado acerca de nuestra experiencia en República Dominicana No sé si nadie ha tenido como que el momento para... Un poco, un poco creo que en algunos lives pero nunca he contado cosas que contaré hoy Cosas profundas En exclusiva No, de verdad que una de las primeras cosas que quiero como que lanzar aquí en este conversatorio que vamos a tener es que amo este país O sea, amo este país no solamente por todo lo que simboliza en esta etapa de mi vida sino también la gente Pero antes de tocar con esos temas porque hay muchos puntos que queremos tocar, yo pienso que lo más importante para iniciar esta conversación es ¿Qué nos trajo a República Dominicana? Creo que como Montesanto tampoco hemos tenido la oportunidad de explicarlo Muy poco igual que Nadia y muy poco como pequeños puntos para explicar otra cosa pero no específico este tema Y me encanta porque es demasiado notorio que República Dominicana acepta extranjeros O sea, es cálido en esa área, lo podemos notar totalmente y eso me encanta Increíble y bueno en el primer punto queremos tocar entonces ¿Qué nos trajo a República Dominicana? ¿Qué nos trajo a República Dominicana? ¿Qué te trajo? Nos trajo un avión Bueno, definitivamente Yo vine en tren Bueno, realmente como Montesanto hace aproximadamente dos años y medio más o menos empezamos a orar Dios nos venía hablando a través de ciertas palabras, ciertas circunstancias que estábamos pasando como ministerio dentro de Venezuela Veníamos girando muchísimo, habíamos lanzado nuestro live, nuestro concierto Y se da la oportunidad de vincularnos con la casa disquera a la que aún pertenecemos que es Green Music Realmente nosotros, Dios nos había dado una palabra muy específica de explorar o salir de Venezuela hacia otro país Y nosotros literalmente comenzamos como que humanamente a decir bueno ¿Qué país puede ser más conveniente? Recuerdo que pensamos en México, pensamos en Argentina también, ya hubiésemos sido vecinos en tal caso Pensamos en varios países y pero bueno creo que lo más hermoso es que Dios nos confirma Esto es lo que no habíamos dicho, pero Dios confirma por medio de un sueño, un sueño que Dios me entregó En donde Él me mostraba un terreno, me lo mostró, es un sueño que se repitió tres veces Y el tres simboliza una palabra de confirmación y el sueño era siempre el mismo Y era que un terreno se llenaba de agua, se llenaba de agua, llovía, llovía, llovía Y era como si todo lo que había en el terreno se dañaba o no servía o no daba fruto Pero siempre escuchaba una voz que me decía pero mira hacia allá y ese es el lugar en donde vas a dar fruto Y era un lugar donde estaba seco y recuerdo que era como una figura cuadrada Donde todo estaba lleno de agua y solamente ese terreno estaba seco Y el Señor comenzó a hablarme de que en esa tierra vas a dar fruto, en esa tierra van a dar fruto Y ahí fue donde entró, en ese momento específicamente entró Robert La propuesta de Robert de hacernos parte de Green Music y de que vinieramos al país La invitación fue directa, si nosotros incluso haberlo conversado mucho fue una invitación directa Y dijimos bueno definitivamente el sueño de Yao se enlaza a lo que está sucediendo A las puertas que Dios está abriendo Y tomamos la decisión entonces de comenzar a gestionar ciertas cosas Para poder establecernos aquí dentro del país Sí, de verdad que haciendo una acotación súper corta Si Robert fue una persona clave para que pudiéramos tener aún más confianza de dar ese paso Porque creo que nadie quiere dejar su país Por ejemplo, tal, sin importar tan profundo que sea la crisis o la situación que esté pasando Quitar y dejar atrás a tu familia, a tu lugar, a tu conformidad Salir de tu conformidad, de tu zona de confort para ir a otro lugar desconocido No fue fácil, pero realmente Dios puso a Robert en ese momento para poder ser un canal para poder estar aquí Y eso fue lo que nos trajo a República Dominicana Contrario a mí, porque aclaro que Dios les habló a ustedes por lo que escucho Y fue como que el dedo de Dios marcó esta isla En mi caso, yo no escuchaba la voz de Dios en ningún momento Claro, porque en mi caso fue por amor un poco Después entendí que era Dios, pero me costó un proceso entender que era Dios que me quería acá Porque como saben, yo estoy casada con Michael, que es dominicano Entonces, había que tomar una decisión A ver, nos amamos, pero vivimos en países diferentes ¿Qué vamos a hacer? De verdad que, no quiero estar en tus zapatos, porque imagínate cómo decidir eso Dios, no, y la verdad era que, para serte honesta, yo nunca había venido a RD Y ya estábamos orando con Michael Y yo sabía que el día que me ponga de novia, era ya para prepararme una boda Entonces era el momento de oración donde yo tenía que tomar muchas decisiones Ni siquiera siendo novia de él Entonces fue bien duro para mí, porque yo no quería dejar nada Ni mi iglesia, ni mi familia Yo estaba estudiando en la universidad en Argentina Fue bien, bien difícil todo Y yo decía, bueno señor, pero aunque sea hacerme sentir Que RD es para mí, dar una señal, no sé, dar una señal Y esa señal no llegaba Y ahí veo, por lo que cuentan ustedes y contrario a mí Como en cada caso se puede dar diferente De que la voz de Dios no siempre se manifiesta de la misma manera En tu casa fue un sueño, en la mía tuve que darme la cabeza contra la pared Hasta entender que era Dios que me quería acá Yo llegando al país, llegando a RD ya casada No quería estar acá De hecho, esto lo voy a decir, nunca lo dije Pero yo tuve una charla con Michael y yo le dije en un momento a Michael O nos quedamos en Argentina o nos vamos para Estados Unidos Wow Yo no quiero ir a RD, no sé cómo voy a ser para acostumbrarme Desconocidas por completo No, claro, había venido una vez antes de la boda a RD Pero no había conocido Santo Domingo Solo era como, habíamos estado solo en Punta Cana Y yo sé que la vida de resort es resort y salir del resort Y eso no va a ser tu vida, tu vida no va a ser resort Es como dicen que una cosa es turismo, otra cosa es vivir Sí, no, no, vivir, no, no, no Es algo totalmente diferente Y me acuerdo perfectamente que en los primeros 5 meses que nosotros estuvimos aquí Todavía nos sentíamos como turistas Como vacaciones O sea, es como una sensación Punta Cana, playa Sí, no, no, pero cuando llegué acá y como les digo, me di la cabeza contra la pared Y Dios actuó de tal manera que yo digo, me dio un cachetazo Yo siempre digo, Dios, me cerró la boca Porque yo tenía en mi mente muchos juicios sobre RD Muchos prejuicios sobre RD Que cuando llegué no tuvieron que pasar ni 20 días para yo decir, este es mi lugar O sea, digo 20 días porque los primeros días fueron de luna de miel Pero te podría decir que fue cuestión de días donde yo conocí la gente, el amor Vi un crecimiento espiritual, un crecimiento en todas las áreas Además para mí fue bien fuerte porque no es, ok, me voy con gente que amo a un país desconocido No, es, dejo de ser soltera para estar casada Dejo mi casa para irme a otra casa Y encima tengo que dejar mi país para irme a otro país Y no me voy con mi familia, me voy sola Wow Entonces fue para mí como, todo de golpe Exacto, y como les digo, Dios me dio una cachetada y entendí Y ahora tengo un amor por RD que a veces mi familia y los argentinos sorprenden Porque dicen que yo amo más RD que Argentina Son amores diferentes, pero la verdad es que se nota mucho siempre mi cariño por esta tierra Wow, qué lindo, qué lindo Y tú, amiga, como hija de pastores Que, bueno, un saludo que nos estés escuchando tu hermosa familia por este podcast Que he conocido y de verdad que son personas increíblemente hermosas en Dios Pero, ¿cómo fue ese choque? Por lo menos nosotros A nosotros nos pega un poco el choque de cultura de iglesia Y quiero que entrara, comenzar a entrar al tema a mí Sí, 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 sí Porque vamos a ir como bordeando cada parte Pero, a nosotros nos chocó la cultura de iglesia Hablando como que, cómo era lo que vivíamos en nuestra iglesia en Venezuela Y cómo era lo que vivíamos entonces ahora acá en RD Y el choque de cultura fue una de las cosas que no nos costó adaptarnos Sino que fue como que Dios se mueve de esta forma aquí y de repente Venezuela allá Exacto Y buscar entender quizás ciertas palabras, ciertas revelaciones que Moveres de Dios Moveres de Dios Exactamente Eso fue, como dice Yao, quizás una de las cosas que Inicialmente tuvimos que adaptarnos y poder conocerlo para poder como de alguna forma fluir en eso Pues Sin embargo, algo que también mencionábamos o queremos mencionar en este podcast Es que eso no cambió nuestra esencia De alguna forma fue como que la reafirmó De alguna forma fue como que, bueno, podemos estar en un entorno como extranjeros Pero a la vez, cuando tú tienes una simiente y una verdad de Dios en ti Sí A pesar de que estés rodeado, no es porque sea más, sino porque es diferente Sí Y eso, eso, eso creo que de alguna forma como que se acentó más en nosotros O sea, como que Identidad Como que pudimos conocer más nuestras fundaciones al vernos expuestos en un lugar que no se parecía a nosotros Exactamente Yo no sé cómo tú lo viviste porque Por eso es que Laura y como tú, como hija de pastores Creo que tuvo que ser aún más explícita esa parte Bueno, bueno Tengo dos vertientes de este río No, no, tengo dos pensamientos al hablar del choque cultural con respecto a iglesia Porque por un lado, es lo que decía Sinaí Porque Sinaí dijo, dijo una gran verdad y yo lo interpreto de esta manera Dios es el mismo Exacto En Venezuela, en Argentina y en el revés Pero la forma en la que Dios habla En cada tierra Y la temporada que está viviendo cada tierra Exacto Y el hambre de Dios que haya en cada tierra Que quiero ir ahí, al hambre de Dios Este país tiene un hambre de Dios Que yo, hasta el día de hoy, yo me gozo Me gozo con ir a un supermercado y decir bendiciones O Dios te bendiga Hablar con una doña en el colmado y decirle Dios te bendiga, amén, amén Y que todo el mundo tenga a Dios presente De hecho, en la bandera de RD está el escudo En el escudo, perdón, de la bandera hay una biblia Entonces, es como que uno dice, wow Es imposible que Dios no se mueva Es imposible que Dios no habite donde hay tanta hambre Donde hay tanta demanda, donde hay tantas ganas de servir a Dios Hay una cultura de reino desde pequeños Sí, totalmente Es increíble como los nenes Bueno, por ejemplo, en Argentina No sé cómo es en Venezuela Pero en Argentina El nene llega a la iglesia y le dan el teléfono Yo voy a iglesias Que me ha tocado ir a muchas acá en RD Donde el nene tiene 6, 7 años Y está sentado escuchando el mensaje Increíble Increíble Porque los padres les enseñan A que si tenés tiempo para escuchar 4 horas a tu maestra Aunque no te guste la matemática Y te quedás quieto escuchándola Porque si no, te va a ir mal También tenés tiempo para escuchar 1 hora al predicador Aunque no te interese Porque es por tu bien Sí Entonces yo digo Esas pequeñas cosas A mí me dejaron asombrada de este país Es el valor del dominicano Totalmente Los valores de la familia dominicana Es algo muy hermoso Dios primero Dios está en el asunto Sí Tan presente como en su bandera No es algo literal Que nada más está en la bandera No, no, no Se siente En los hogares Y eso es un avivamiento que aquí está pasando No solamente en la juventud En el adulto En el anciano Sí, todo Es algo hermoso que te contagia Y es una de las cosas que nosotros Una de las cosas que creo que nos impactó del contraste Sí Es la energía El fuego Sí El mover Que está sucediendo aquí Y como dijo Nadia No tiene nada que ver que un Dios aquí y un Dios ahí Es el mismo Señor No es el mismo Dios Es el mismo Dios Pero el país está pasando por un proceso diferente a nuestro país en Venezuela Totalmente Y eso es importante verlo Eso es importante compartirlo y destacarlo porque es algo hermoso Creo que es algo hermoso como un país le da tanto valor A la palabra de Dios Al valor cristiano A los valores cristianos En la familia En las escuelas En las iglesias Totalmente Hay mucho talento en este país también Sí Por ejemplo Por favor Es una locura Sí Los ministerios de alabanza que hay acá Sí Bueno, ministerios de alabanza en iglesias como tal Y músicos independientes, dominicanos Que están rompiendo en el mundo Es una locura El talento que hay Y bueno, yo estaba viendo el otro día Que a mí me gusta mucho ver programas como The Voice Y esos programas Estaba viendo el de acá, el dominicano ¿Cómo es? Dominican Got Talent Y yo me quedé como ¿Qué? Porque uno dice No, el talento es cantar y bailar No, hay una cantidad de talentos de humor Artistas en general Vos vas a la zona colonial y la gente ¿Cómo pinta? O sea Sí, sí, sí Impresionante No, no, no Esto es algo impresionante Y la mayoría de ellos tienen talentos Y muchos de ellos se los dan a Dios Y están ministrando en las iglesias Están haciendo un montón de cosas Están recorriendo el mundo Y llevando la bandera dominicana en alto Que es algo maravilloso Totalmente Y eso quiero decir algo como que aquí Es algo que nos reta Como ministerio musical Por decirlo Sí En nuestra parte musical como banda A nosotros nos reta Cuando nosotros llegamos aquí Y nos encontramos con la cantidad de De talento literal hermoso del dominicano Y cómo lo usan para el Señor A mí me inspiró demasiado, de verdad Y lo digo con mucha humildad Que desde que yo llegué a este país Me he retado a crecer Incluso estamos en mi talento Sí Porque me inspiro Para mí no es una competencia Es lo que me inspiro En todos los ministerios que están Y no paran No paran de crecer No paran de trabajar No paran de practicar Para darlo todo para el Señor Y es algo que de repente En nuestro país no veíamos Sí Tan literalmente Y es algo muy hermoso Que nos pasó con Montesanto Es que de alguna forma fue inclusivo O sea, nunca nos sentimos como excluidos Sino más bien incluidos en la iglesia A la que llegamos De alguna forma fue muy linda la aceptación Digamos por decirlo de alguna forma Del medio cristiano De diferentes ministerios De personas que incluso nos admiraban Desde Venezuela Que nos conocían Gente que nos empezó a conocer O sea, para nosotros literalmente fue Esa tranquilidad O sea, ese abrazo de la gente Y ese cariño tan hermoso De que, como decía ya No existe como esa competencia Sino más bien como una aceptación Y lo que tú portas de Dios Entonces yo estoy dispuesto a recibirlo Y lo que tú tienes de Dios Yo también estoy dispuesto a tomarlo Exacto Esa humildad Exacto Esa humilde Sí Muy humilde Sí, sí Yo voy a decir algo Cada vez que nadie me va a decir Yo voy a decir algo Voy a decir algo Yo cruzo lo de Baki Me va a salir el argentino adentro Y ojalá muchos argentinos puedan ver Y escuchar este podcast Yo me di cuenta de algo Y es que en Argentina Siempre que venía alguien de afuera Siempre decían No, que el argentino es agrandado Y que el argentino es recreído Y que el argentino tiene el orgullo Por las nubes Y yo, como argentina Criándome en eso Y en esa burbuja Dentro de los limítrofes de Argentina Yo decía Es que para nosotros es normal Yo no nos veo como creídos Cuando yo venía acá Y vi Lo servicial que es la gente Lo hospedadora que es la gente Lo humilde que es la gente Y esto que decía Sinaí de Yo te doy y vos recibís Y vos me das y yo recibo Esa no competencia ministerial Y demás Ahí me di cuenta y dije Bueno, los argentinos somos un poquito queridos Porque tenés que salir de ahí Para darte cuenta O sea, ven otras culturas Para darte cuenta Igual, yo con orgullo llevo mi bandera argentina Y cuando me sale el argentino Me siento re poderosa Pero sí Podemos notarlo Ahora que mencionas eso No, 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 no No sabemos que nadie tiene su toquecito Pero es hermoso que lo puedas reconocer No, yo lo digo con orgullo O sea, yo digo Soy orgullosa Porque amo mi país Porque Messi es argentino No, mentira Ay En eso sí te apoyas Mentira, mentira Mentira Pero el dominicano es humilde En fin El dominicano es la persona más humilde Ahora que mencionas eso Sería buenísimo Hablar De los pros Y contras Que ha sido Ese contraste De venir aquí Ya vemos que uno de los pros Ha sido que Total Has visto como que ese contraste De que bueno En la cultura es diferente Y podemos mejorar La cultura argentina En tal caso En la humildad etc Que otro pro o contra Podríamos incluir allí En ese cambio De país Muchos cambios En realidad si te pones a pensar Es Iba a decir el idioma Pero el idioma es el mismo Sin embargo el dialecto Es diferente Sí, literal Yo al principio Me pasó Yo lo conozco a Michael Porque él va a predicar A mi iglesia en Argentina En un evento que hace mi papá Michael y yo siendo novios Ya de novios Vi mi papá invitar a dos dominicanos Más a predicar Y se juntaron Michael y dos amigos dominicanos De él Predicadores En la oficina de mi iglesia Y empezaron a hablar Rapidísimo Y usaban unas palabras Que con mi mamá Mi papá Y los líderes Estaban ahí sirviendo Estábamos así como ¿De qué están hablando? Estaban hablando Quechua No sé No sé En qué idioma estaban hablando Por ejemplo El tema del dialecto Que tiene un sazón El dialecto dominicano Increíble Se te pega súper rápido Se te pega súper rápido Oh, pero ven acá Oh, pero ven acá De los míos No, no, no A mí se me ha pegado mucho Y mucho Por ejemplo Mi familia O gente argentina Que se conecta a mis likes Y demás Siempre me dicen Ay, habla argentino Y como que se enojan Pero es que no hay forma De que no se te contagie Tienes que estar acá Para darte cuenta El sazón Y el sabor Que tiene el dialecto dominicano Sí, 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 sí Eso por un lado Después Que eso es un pro Diría yo Porque la verdad Que tiene como ese saborcito bueno Otro pro Lo que hablábamos Del hambre de Dios De que se respira Dios En esta nación Sí Otro pro La comida Eso es lo que iba a decir yo Cuéntenme Qué plato les gusta Yo voy a decir algo Es un pro No soy de repente a Argentina No he ido a Argentina Y deseo mucho ir Pero en nuestro país Venezuela Se come muy similar Al dominicano Y creo que una de las cosas Que de repente A cualquier extranjero Le puede pedir De repente Cómo se cocina El sazón que se usa Pero yo les digo señores Que el sazón dominicano Es una de las cosas Unico Unico Que yo he probado en mi vida Además que como es muy similar A Venezuela Utilizamos plátano En el mangú El arroz Granos Habichuelas Carahotas Las carnes Se parece mucho Y además Que gracias de verdad Al corazón dominicano Muchos venezolanos Que han podido Traer nuestra cultura De comida hacia acá Entonces es súper rico Poderte de esa combinación De sentirte Prácticamente como si estás La mitad de Como si estuvieses En la mitad de tu casa Una cantidad de restaurantes Venezolanos Increíble Pero increíble Y muy buenos Todos Yo he ido a varios En mi caso Con la comida No quiero ¿No te quiero decir la verdad o qué? En mi caso No puedo decir que es un pro O un contra Porque yo por ejemplo Yo voy a un lugar a desayunar Que disfruto Ir con mi esposo a desayunar Más que una cena romántica Yo disfruto que me lleven a desayunar Y yo pido los tres golpes Yo pido mangú con huevo salami ¿Queso frito? No, el queso frito Es lo único que no me gusta Pero mangú y salami Eso sí, no puede faltar Y el huevo Y bueno, sí, huevo y salami Pero ¿Qué es lo que yo no como? Por ejemplo, el dominicano Ama todo lo que es de mar Porque esto es una isla Pero yo nada Yo no puedo A nadie no le gusta Nada Ni sushi ni siquiera No es que me da Bueno, sí No lo puedo oler O sea, a mi esposo le encanta Y él se cocina sus camarones al jillo Y hace unos platos Tremendos Y yo me tengo que ir a mi habitación Y encerrarme hasta que termine de cocinar No, no, no Y le veo los ojitos al pobre camarón Me da una impresión Nosotros amamos el mar Además que nosotros vivimos en Maracaibo Para los que no conocen Maracaibo Es una costa en Venezuela Y allá el pescado es algo que ves en todos los lugares Entonces, el pescado, el calamar, los camarones Pero no probaron la carne argentina Ninguno de los tres No No probaron un asado hecho por mi papá Necesitamos invitación abierta por favor a Argentina Sí, 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 argentinos me los invitan y le hacen un asado Y hacemos un video de qué se siente comer, vivir en Argentina No, de verdad No, de verdad La gastronomía argentina para mí Esperen Hay que ser parciales Yo ya le tiré muchos puntos a RD Ahora necesito darle un punto a mi nación Para... Yo soy más fanática de unas milanesas con puré, por ejemplo Que es un plato típico argentino y demás Contras No sé, hablen ustedes No quiero quedar mal con nadie No, no voy a decir contras Bueno, no sé Bueno, contra En cuanto al dialecto dominicano Hay a veces que no entiendo nada Sí Y tampoco me entienden nada O sea, es una cosa de que... Es una comunicación que no se logra nunca A veces... Tengo que... David, David, cuando llamamos al colmado Ay no Siempre me mandan a mí a llamar al colmado Porque soy el que tengo más paciencia No nos entienden Y yo... No, o sea... Una Coca-Cola ¿Eh? ¿Eh? Y nosotros... Una Coca-Cola Una Coca-Cola Bueno, tengo de un litro, medio litro y tal Y rápido Y el Buye O sea, es demasiado Es muy difícil Pedir al colmado es algo difícil Literalmente tengo que gritar Y bueno Siempre lo tengo que hacer yo Porque... Soy el que grito prácticamente Para que me entiendan No, no, pero es un Coca chistoso Porque realmente también Es muy... Chistoso cuando intercambiamos también esa parte de culturas Porque ellos también se conectan mucho con nuestro dialecto del maracucho O del argentino Con el vos Vos sabéis Vos sos Y es algo bien que se acepta Y que nos hacen también sentir cómodos O sea, es algo que es más de costumbre que de otra cosa Un contra Que voy a decir yo aquí como más en la parte de... De repente como lo que nos tocó vivir como ministerio y como familia Es de repente esa parte de que siempre vas a ser un extranjero O sea, a pesar de que tengas todos los años que tengas De que la gente sea hermosamente amigable Que te abracen Que te... Que sientas que realmente tienes una familia aquí Porque nosotros sentimos que tenemos una familia dominicana Pero siempre vas a sentir que eres extranjero Así que si estás atravesando un momento donde estás de repente No aquí dominicana sino en otro país Que te sientas como que Dios mío me ha pasado 5 años Y sigo sintiendo este dolorcito en mi corazón por mi tierra O por mi familia Es algo normal Es algo normal Y que es algo que solamente podemos llenarnos obviamente en el Señor Porque solamente puede llenar esa parte Pero es un contra que todo extranjero vive Emocionalmente es un choque fuerte Sí En esa parte yo me costó mucho Creo que... Yo amo RD con todo mi corazón Y yo puedo decir Fue Dios que me puso ese amor Porque yo estaba negada Como les dije al principio Yo estaba negada En venir a RD Y puedo decir hoy Ya con 2 años acá Fue Dios que a mi me puso el amor por esta tierra Fue Dios No pudo haber sido que me gustó la playa O que me gustó la comida No, fue un amor dado por Dios Pero a mi me costó mucho el tema emocional Mucho Muchísimo O sea, de hecho yo tengo desde octubre del 2019 que no puedo ir a Argentina No mentira No, no voy a llorar Pero sí, sí es una parte que estoy bien todavía sensible Porque todavía no pude ir Sí El tema político que sufre Dominicana con Argentina Que por ejemplo Los dominicanos para ir a Argentina necesitan visa Entonces Michael no puede ir Porque el consulado está cerrado Y yo que sí puedo ir Ahora cerraron el aeropuerto otra vez Y lo abrieron hace poco O sea, estuvo poco abierto Sí, por COVID Por COVID Entonces eso es muy difícil Bueno, tomando todo lo que acabas de decir Literalmente Solamente me queda decir que Dios es especialista haciendo nuevos comienzos Totalmente Sí Porque en cada una de las personas que estamos acá ahora mismo en el podcast Ha hecho algo totalmente nuevo y ha germinado de parte de Dios eso Sí Nada más por él Sí Por ejemplo en el caso de Nadia fue de que literalmente fue Dios quien puso ese amor Pero en el caso de nosotros Pero en el caso de nosotros Ey, o sea A pesar de que están en otro país A pesar de que yo los puse aquí Sí, sé que no son de este país Pero yo los coloqué aquí Y eso crea un nuevo comienzo incluso espiritual Y de comunión con Dios Sí Porque te hace ver a Dios totalmente En todo En todo En cada día O sea, yo podía normal salir en mi país y saber a dónde iba, qué hacer, qué metro o qué carro agarrar Pero aquí me tocó y decirle a Dios Empezar de cero Sí, o sea, Dios mío Guíame incluso en el país que tú me trajiste Totalmente Y eso puede ser un pro Pero puede ser un muy en contra Un contra Al principio Sí, sí Es en contra cuando llegas quizás con una fantasía Como quizás a mí me pudo haber pasado poco Vamos a darle ahí, que es una buena Yo realmente, o sea, siendo muy honesto A pesar de que fue doloroso dejar mi tierra, mi familia Enfrentarme a un nuevo comienzo que desconocía Quizás había algo de mí muy fantasioso En el hecho de decir Bueno, vamos con una casa disquera Y vamos a girar Y vamos a hacer muchísimas cosas Y vamos a, qué sé yo Fantasía, digamos Ilusión Ilusión desde la emoción, ¿no? Exacto De poder migrar Pero ya cuando llegas Y te das cuenta de que hay muchas cosas que humanamente debes resolver De que debes buscar un lugar donde vivir De que tiene, como dice David Buscar cómo moverte dentro del país Conocer la moneda Que si abrirte una cuenta de banco Qué sé yo, o sea, tantas cosas del manejo de la moneda O sea, son una infinidad de cosas que manejar Ajenos a esas fantasías que tú traías Que si Que cualquier persona Digamos Débil Emocionalmente Se puede sentir abrumado y decir Me regreso Pero como dice David Fue tanto el amor de Dios que nos pudo abrazar En dentro de esa circunstancia Y de que Dios también proveyó todo Sí Literalmente Fue un proceso que trajo como fruto Crecimiento en todas las áreas En el área emocional Espiritual Económica Y entonces ya cuando tú ves Ese respaldo de Dios a lo que haces Entonces tú dices, bueno Valió la pena Haberme movido en fe Exacto En fe Y que esa ilusión que traía Quizás a pesar de que se vio confrontada Sigue, sigue latente en mí El saber de que Dios me está guiando en su voluntad Sí, nos sigue abrazando Así es Totalmente Totalmente Y me gusta mucho porque La aceptación es un punto Que, bueno, como extranjeros no sabemos Cómo nos vas a aceptar en un país En un país que no es tu país Así de sencillo Yo puedo llegar y lo que sea Y sigue siendo mi país Y me van a ver como hermano Como familia Exacto Porque es mi país Pero en otro país, no No En el caso de República Dominicana Sí, hay mucha aceptación por extranjeros Pero también, como en todos países A veces no vemos esa aceptación Sí Y como quiera Bueno, eso como quiera es de dominicanos Como quiera Como quiera Vemos que Dios nos sigue respaldando En el caso de como ministerio A veces también la aceptación Del público dominicano No es el que esperas Ay no Realmente al principio Como banda Creo que fue un poquito No difícil Pero creo que Quizás nuestro estilo musical Nuestra forma de de repente ministrar Nuestra forma de desenvolvernos No era quizás muy compatible A lo que aquí se hace habitualmente Sí, sí Y eso no es tanto aceptación Sino nosotros Tratar de quitarnos de nuestro lugar De conformidad Y que Dios saque lo mejor Correcto Así que para hablarlo más específico En el medio cristiano Realmente ha sido algo Que nos ha retado Nos ha retado a ser mejores En nuestro talento En nuestro don en el Señor En nuestra palabra de vida Totalmente En nuestro ámbito espiritual Porque creo que cuando llegamos A un lugar diferente El ego siempre nos va a querer decir Que estamos capacitados Y estamos perfectos Para todo Y para abordarlo todo Pero cuando somos humildes en el Señor Y queremos realmente entregar algo mayor Decimos no voy a dejar que Dios sobre mí Y que sea el quien llene Que provee Quien se mueva Porque creo que de eso se trata Ser ministro y ser hijos de Dios Ser instrumento realmente de él Así que en esa parte De la aceptación cristiana Del medio cristiano Fue así No sé de nadie Porque ustedes venían como banda Ministerialmente A mí me tocó como Enfrentar otra cosa Totalmente diferente Que era La esposa de Michael Para mí Para serles honestas Yo soy bien extrovertida La gente que me conoce lo sabe Y es como me muestro en los live Me encanta hablar Soy de charlar con cualquier persona Y demás Y por ejemplo Algo que a mí me pasó Antes de decir lo que iba a decir Era que en Argentina Saludamos con besos Hola Mua Y si es una iglesia media legalista Es Mua Mua Doble Al italiano O sea es algo Muy fuerte Y cuando yo llegué Yo iba a todo el mundo a abrazar Correa cariñosa Hola Como estas Muy fuerte Y Michael se quedaba como Porque la gente me ponía la mano Y yo decía Ay no Quedé re desubicada Van a decir que la esposa de Michael Es una trevita Es una desubicada Y hasta el día de hoy Me pasa que a veces me voy con impulsos Como de querer abrazar Aun a pastores Pero perdón Si alguno se sintió mal Es mi forma Es mi forma de ser Pero acá hay mucho del respeto De que los hombres Hombres con hombres Ni de casualidad se dan un beso Y en Argentina es tan normal Ver a un hombre con otro hombre Amigos Hola como estas Definitivamente no O sea Acá Fue como que ahora aprendí De a todo el mundo Yo le pongo la mano Y si veo que alguna pastora o algo Me tira como para abrazarme Ahí la abrazo Pero primero pongo la mano Como para yo medir a la gente Pero hablando de lo que iba a hablar Que justo me acordé de eso A mi me tocó enfrentar eso Como ok Michael Mucha gente No te digo que el país entero Lo conoce Pero si es un ministerio Que ha predicado muchas iglesias Entonces lo conocen un poco Si Y ahora Se comprometió con una rubia Se comprometió con una salgera Me han criticado mucho Me han dicho que esta Que uso peluca No, en serio Me han dicho Me han dicho Me han dicho Rubia tenida barata Wow Que fuerte Literal Pero por que El público de Youtube Que los amo Pero es donde mas me atacan Cosa que No puede ser No puede ser Y entonces era como que Como será que van a pensar Que Que van a pensar de mi O sea Y la presión Que acá voy a decir algo fuerte A ella hablando seriamente La presión de tener que estar a la altura de mi esposo Porque El ya tenía un ministerio pujante Como digo yo De Voy allá Voy acá Viajo allá Viajo acá Y gira acá Y yo era como que venía de Estar En una misma iglesia Todos los domingos La rutina era llegar Yo abría la iglesia Practicaba el ensayo de la alabanza Yo dirigía la alabanza Y después coordinaba En los servicios De los domingos Y listo Esa era mi rutina Acá era como Tiene que salir la Nadia del ministerio No la hija del pastor Que coordina la alabanza Una Nadia que está a la par De un hombre Que carga un manto Y que algo que yo puedo decir de mi esposo Es que más allá de que yo soy muy chistosa Y él es muy reservado y demás Algo que puedo decir Es que yo sé que él carga un manto Porque lo he visto Yo soy la que lo ve Orando a las 3 de la mañana Soy yo la que ve Como Dios lo usa Y como él es Dentro de De mi casa Que es lo más Lo más difícil Que muchos no Son una cosa en plataforma Y adentro de su casa Tienen más problemas Y son de otra forma Yo puedo decir que mi esposo Me desafió a crecer Dios a través de él Porque yo he visto el manto Que él carga Que mucha gente no lo entiende Muchas veces La gente cree que él es medio misterioso Él es así Él es así Yo siento que Su llamado es tan especial Y a mí me tocó como Wow Todo esto que yo digo de él Que se los cuento a ustedes Yo me sentía así de chiquitita Así de chiquitita Yo decía Yo solo canto Yo no puedo hacer más nada A mí no me pidan que predique A mí no me pidan que ministre Porque yo no Wow Y verlo a él Me desafió a crecer Y en estos dos años He crecido ministerialmente tanto Y puedo decir que Ese miedo que yo tenía de él Ay, la esposa de Michael O que van a pensar de mí O como yo me visto Porque yo vine siendo muy juvenil Y Michael es muy formal Pero él es formal desde siempre Entonces yo dije Ay, que van a pensar de mí Que tengo el pelo teñido Y que me maquillo un montón Y que me encanta ser juvenil Y demás Y no, al contrario La aceptación fue hermosa No tengo nada para decir Con respecto a la aceptación Porque en este país Me he sentido honrada Amada Mimada Todo Con decirles que No solo el pueblo cristiano Gente que no es cristiana En este país Me ha recibido muy bien Wow Gente que no... Fuera de la iglesia Gente del medio Gente... Empresario Que hemos conocido con mi esposo Que nada que ver con la iglesia Les he caído en gracia Como decimos Le he caído en gracia Y Dios nos ha dado la oportunidad Tanto a Michael como a mí Llegar a esa gente Que quizás otros no llegan Y sembrar La semilla del evangelio Hay gente Súper grosa Como decimos en argentino Súper grosa De acá Y en eso No puedo decir nada La reputación que Dios Nos ha dado en esta tierra Es... La honra que nos ha dado En esta tierra es muy grande Estoy súper agradecida De verdad que sí Y yo lo... Yo lo... Que estoy de repente Un poco de cerca Y te conozco Bueno, nadie Ya nos conocimos Casi, casi, casi Llegando al país Fue súper, súper, súper hermoso Poder encontrar No solamente una amiga extranjera Que entendía de repente Cómo se sentía No tener muchos amigos acá Sino que es hermoso Ver de verdad El crecimiento El crecimiento Que ustedes han tenido Como ministerio Y... Y... Es hermoso verlos de cerca Porque los... He tenido la... La oportunidad de conocerlos De cerca a Michael Que lo amamos muchísimo También es una persona increíble Michael, saludos Saludos, saludos Eh... Pero... Desde... Desde... Desde este lado también se ve Eso Cómo... Cómo... Cómo dominicanas los ha abrazado Sí, mucho Te ha abrazado a ti siendo extranjera Y que eso no ha cambiado tu identidad No O sea, no ha cambiado quién tú eres Cuál es tu esencia Cómo tú te muestras Cómo tú... Cómo tú te... Te das en Dios Y es algo que tenemos que aprender Como extranjeros Cuando somos extranjeros Eh... Nuestra identidad es como muy golpeada Porque... Nos comparamos Comenzamos a tener otras influencias Que no teníamos en nuestra tierra Comenzamos a vivir muchas cosas Que ahí el Señor comienza a... 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 A tallar A tallar, a tallar, a tallar A tallar Hasta sacar lo mejor de nosotros En esa parte Así que por esa parte Estoy completamente... Eh... Segura de lo que el Señor Siga... Sigue haciendo y seguir haciendo En nuestra vida como ministerio Amén Y también lo que está por venir Ahora... Hay una pregunta que quiero hacer Ya que estamos hablando de cómo se vive Aquí en Dominicana Qué se siente Y es... Qué... Cambiaríamos... De Dominicana ¿O qué mejoraríamos? Es una pregunta... Y cantaría todo lo del mar Todas las comidas del mar Es una pregunta picante Pero es una pregunta... Eh... Que es... Eh... Importante hacernos para... Saber... También... En dónde estamos parados Y qué queremos entonces mejorar No solamente... En cuanto a lo que somos como ministerios Sino también lo que Dominicana nos está dando El país nos está entregando Así que yo voy... A lanzar esta pregunta Yo he hablado mucho Yo creo... Yo estoy escuchando Estoy escuchando Yo creo que... Me gusta más qué mejorarías En vez de cambiarías Claro Porque realmente no... Quien tiene el poder de cambiar es Dios ¿No? Pero si en mis manos tuviese quizás Mejorar algo O... O... O algo de... En... Ah... De qué forma yo puedo usar mi influencia Para quizás... Eh... Algo que Dios me haya hablado a mi Poder impartirlo de una forma sabia Y que dé fruto Yo creo que quizás sería... Un poco el tema Que... Obvio... En todos los países hay ¿No? Pero... Quizás un poquito el tema De lo que es la religión Posiblemente... Eso creo que es algo que... En este país Es... Dentro de la cultura Es algo muy marcado Y con religión no me refiero a la falda O a las prendas Y nada de eso Sino... Quizás... Al corazón de la gente Al dedo de la gente Exactamente Al dedo de la gente Al dedo de la gente que se juzga Que señala Eh... He visto aquí muchos... Mucha... Mucha... Mucha distancia Mucha separación Entre lo que yo creo Y lo que tú crees Y entonces por eso yo... Desde mi plataforma Yo te señalo Eso quizás... Eh... Es algo que mejoraría Es algo que quizás mejoraría En el sentido de que bueno... Nosotros... Siempre... Como... Como Montesanti Nos hemos caracterizado por ser... Anti-religión 100% En el sentido de que... Mostramos el amor Que Dios es la religión Y que lo hemos vivido así Y que nosotros mostramos el amor Y la gracia de Dios Que somos accesibles Que no... No andamos... Eh... Aprovechando quizás la plataforma Que podamos haber creado De nuestras redes sociales Etcétera... O nuestra música Para condenar Sino más bien Para ser... Eh... Más bien con brazos abiertos A cualquier tipo de persona Totalmente... Y yo siento que eso Podría... Podría... De estar en mis manos Mejorarlo pues... Y hago mi parte En el sentido de que... Hacemos nuestra parte Bueno... ¿Cuál es mi parte? Mostrar el amor Mostrar la gracia Mostrar los frutos Que es muy importante Porque por los frutos Seremos conocidos Eh... Y eso... De alguna forma sirve Y inspira Y reta A personas que quizás Pueden tener un velo de religión En decir... ¿Por qué yo estoy viviendo Condenando a otros? En guerra Entre mis propios hermanos Si puedo ser libre de esto Y mostrar a Jesús Porque el punto de la religión Que... Lo hemos hablado mucho Pero... Siempre queremos... Golpearlo porque es algo Que... Que no nos identificamos con eso Es que la religión Es tradición Repetición Imposición Entonces si tú... Eh... De una manera Te enseñaron de una manera Y a mí me enseñaron de otra Ya yo no voy contigo Exacto Y no debería de ser así Porque Dios es el mismo al final Correcto Servimos al mismo Dios Correcto Entonces... Es algo que acá Lo podemos ver Pero... Eh... O sea... Hay que... De alguna manera... Exacto Es hacer una parte Sabiamente Porque de alguna manera Dios nos ha puesto... Eh... La influencia Y el amor de Dios Para transmitirlo también A... A esas personas Y mi problema por ejemplo Es que... No voy a dar nombres No mentira No no... Pero hay un grupo muy famoso Que se hace... Se han hecho conocidos Lamentablemente Porque muchas veces Los mismos cristianos Le damos fama Sí... Ay ay ay... Ya sabemos de quien hablamos Y nombrarlo Sería darle más fama Pero... Mi problema no es... Por ejemplo... Si tú te sientes más santo Vistiéndote de cierta forma Gloria a Dios O sea... Si tú te sientes así Dale para adelante Así es... Pero que sea así contigo No quiere decir que tú Porque alguien no lo hace Como tú lo haces Exacto... Tú tengas que juzgarlo Y mandarlo para el infierno Exacto... Porque trae demasiada confusión Exacto... Vive tu vida A la manera de Cristo Si es así que tú crees Que Cristo vivía Y esa es la manera de Cristo Vívela tú... Pero tú no tienes por qué... Pretender que todo el mundo viva Esa vida que vos vivís Eso me recuerda a lo que pasó Hace algún tiempito Que nos lo dijeron acá A mi novia y a mí nos lo dijeron Fue algo muy directo y muy específico Donde... Le dijeron que si ella necesitaba O sea... Hablando en términos súper... Criollo Por decir una forma Si tú te quieres pegar aquí O sea... Si tú quieres ser famosa aquí En República Dominicana Y que tu música suene Y que la gente te conozca Tú tienes que... Quitarte todos tus aretes Tú tienes que... Pintarte el pelo Pintarte el pelo de un solo color Y tienes que... No vestirte así No vestirte de esa forma Porque realmente... Y no se lo dijo en mal plan No se lo dijo juzgándola Sino como una especie de consejo Pero... Pero... Es un consejo que tiene como que... Claro... Va con una imposición De que... Vas a cambiar tu esencia Y quién tú eres Perdón Por... Por encajar... En... En otro lugar Y esto... Se asocia al podcast ¿Por qué? Porque... El hecho de ser un extranjero No solamente que... Es que seas nativo del lugar Sino que... Lo que tú eres en esencia Como tú te proyectas No puede modificarse Por... Que otra persona te lo quiere imponer Sea en República Dominicana Sea en Estados Unidos O sea... Que la cultura no pueda abrazar O cambiar la esencia De quien tú fuiste... Como tú fuiste criado Como los valores que tú has impuesto Y como Dios usa eso en ti Exacto... Sobre todo la esencia En esencia de Cristo De Cristo Así es... Porque... Porque en cultura... Allí es donde viene la confusión más grande Sí... Porque en cultura hay millones de culturas Exacto... No solamente que la de Venezuela Argentina, África, Estados Unidos No... Michael me contaba que hay una iglesia No sé dónde Donde los hombres usan falda Wow... Los hombres usan falda Y no tiene nada que ver con religión Es cultura Exacto... Ahí yo hasta me tiraría una foto Me encanta ver el intercambio de culturas Pero cuando... Qué hermoso... Cuando es por imposición Como decía David Cuando es por imposición Repetición Y porque me dijeron Y porque me criaron Y porque tengo en mi mente Que Dios trabaja solo de esa forma Y que Dios me va a usar Solo si me quito este jean Y... Me abotono hasta acá arriba El... El... Así... Yo vine... Yo vine... Ok... Perdón... Ahí... Ok... Si ya vamos de que Dios se va a mover solo en tu vida Porque te vistas de una forma O porque hagas O prediques de una forma Total... Es... Wow... Para mí eso no tiene sentido Algo que dijo David Que es súper súper hermoso Es que... Es... Es cultura Pero es terrenal O sea... Si nos vamos a lo que es la cultura celestial Porque la Biblia dice que somos ciudadanos del cielo Allí si manejamos la misma cultura Manejamos la misma esencia O deberíamos Exacto... Que es la cultura del reino Que es que... Servir a otros Amar a todos O sea... Esa es la misma esencia que no puede modificarse nosotros en ningún sentido Tú puedes ser de un color distinto El hombre puede ir en falda a esa iglesia Pero que la cultura del cielo sea la que nos una La que nos una... Totalmente... Y no... No fijarnos terrenalmente en la cultura que nos divide Exacto... Ese creo que es el punto que pudiésemos... Ahora... Cuando Dios nos trae y nos lleva y nos vuelve a traer y nos lleva Todo es por propósito Todo... Todo tiene un fin y algo especial Y algo... Sí... Y algo por el cual lo hace todo Porque... Él es perfecto Él es un Dios de orden ¿Cuál es el propósito de Nadia y de Montesanto en RD? Eh... Bueno... En realidad hablar de propósito no alcanzaría un podcast, ¿no? Sí... Podríamos tener 50.000 series para hablar de propósito Pero para hacerlo súper resumido, como les digo Y repito, porque fue algo muy fuerte en mí Dios a mí me dio un cachetazo y me hizo entender que acá estaba mi destino Que acá siempre... Que acá pertenecía a mi llamado Y que acá pertenecía a mi propósito Y que al ver los frutos, como vos decías recién Al ver yo mi crecimiento, mi madurez Cómo he ido evolucionando Esa es la palabra Cómo he ido evolucionando en carácter En formas de... No de ser porque uno siempre es el mismo Pero sí en... Quizás en madurar en ciertas áreas de mi vida Que sólo el propósito de Dios pudo hacer Entonces yo puedo decir que... Bueno, yo no puedo hablar sólo de mi propósito Porque siempre que hablo de mí, hablo con Michael Y siempre lo tengo presente De hecho, que hoy él no está acá Es como, ay, me falta algo Él es muy parte ya de mí y yo de él Entonces nuestro propósito como pareja y como ministerio En un momento era como que en mi mente yo estaba como que Ah, no, que mi propósito es sólo cantar Y que voy a viajar cantando Y que voy a acompañar a mi esposo como él predica y yo canto Y es una pareja perfecta Y no, entendí que a veces tenemos que ser formados Y madurados en muchas áreas de nuestro propósito Y que el propósito es grande Y un don no quiere decir que ese don sea tu propósito Quiere decir que es parte de un llamado Pero que en realidad el propósito es mucho más profundo Y el propósito es eterno El don, cuando el don acaba Cuando el don de ustedes cantar Y de tú tocar el piano Y de yo cantar o predicar, acabe Hay algo que es más... Que trasciende, que el propósito es eterno Los dones, cuando nosotros nos morimos Nadie nos va a escuchar cantar Quizás en el cielo sí En el cielo, de hecho, vamos a cantar A lo que voy es que lo terrenal Todo lo que tenga que ver con lo terrenal Es pasajero El propósito es eterno Entonces, ¿para qué vinimos acá? ¿Cuál es nuestro propósito? Yo creía ese El mío es cantar Y Michael y la pareja Y no sé qué Y hoy me di cuenta Que mi propósito va mucho más allá Y que hoy en día Estamos disipulando gente Que, wow Historias que te conmueven Historias que son... Que uno dice, wow Dios me trajo a esta persona Porque viendo la transformación Y lo que Dios está haciendo Solo quizás Michael y yo Podíamos llegar Por una gracia especial Que pone Dios en ciertas personas Para llegar a ciertas personas Sí Y la verdad es que pronto Seremos pastores de una bella iglesia ¡Uh! Obvio, obvio Estamos en plan de eso Nunca lo habíamos dicho tan... Tan así Tan... Tan front La primicia Pero sí, Dios nos ha llamado a pastorear Y eso... Creo que muchos... Muchos están esperando y deseando eso Sí, yo sé que sí Yo sé que sí A veces uno se limita Pero... Entendí que el propósito no es un don El propósito es... Va más allá Y tiene que ver con el servir a la gente No con qué lindo canto Qué lindo predico Va con la gente No conmigo Dura Voy muy de acuerdo con eso Cien por ciento Porque... Algo que hemos aprendido En estos últimos tiempos Es que Dios creó muchos planes Muchos 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 planes que somos cada uno de nosotros Cada uno de nosotros Lleva dones, talentos Pero también un plan de parte de Dios Todo... Enfocado al propósito Al propósito A un solo propósito Un solo propósito Que es Cristo Que es Cristo Y eso... De verdad... Es demasiado hermoso entenderlo En este tiempo sobre todo Gracias Porque... Que vivimos mucha angustia Mucha confusión Y estar... Posicionado y entendido En tu plan Para cumplir ese propósito Para mostrar ese propósito Es lo ideal Yo creo que nosotros Como Montesanto Eh... Somos cuatro personas Hay cuatro planes unidos Enfocados en decirle Al mundo entero Que Cristo Es... Es... Es lo más hermoso Que nos ha pasado en la vida Así es Y... Y lo digo acá públicamente Porque lo vivimos cada día Lo vivimos en cada canción Lo vivimos en cada podcast Lo vivimos en cada reunión de Zoom Con MS Friends Es demostrar La esencia De Cristo Así es Y saber que fuimos creados Para dar fruto Me encanta porque Que en el Génesis El Señor nos compara con árboles Y a medida de toda la palabra El Señor siempre nos compara con árboles Y eso es algo tan espiritual En nuestra esencia Saber de que el Señor sabe Que somos plantados en lugares estratégicos Para dar fruto Y sombra Y crecimiento Y crecimiento Y... Y creo que ese es el propósito que... Que... Complementando lo hermoso que David estaba diciendo Y lo que Nadia también Que me identifico mucho con... Con esa parte de que los dones no son nuestro propósito No... No se compara O sea... Ni dones no son... Pero no son... Exacto El fin Y es... Y es hermoso saber que fuimos creados para dar fruto para otros Para que otros sean alimentados Y otros den fruto a otros Porque fuimos creados para multiplicarnos Amén Para servir Y eso... Creo que es nuestro lugar de humildad Acá en RD Nosotros no venimos a imponer Ni tendencias Ni letras Ni melodías Ni música Más bien tratamos de utilizar todas las herramientas que tenemos Para poder dar frutos en esta hermosa tierra Y fuera de esta tierra que gracias al Señor Estamos influenciando Porque sabemos que nacimos para servir Y que lo que el Señor nos ha dado Es para dar a otros Y que eso se multiplique en otros Y ese es el llamado de todo Discipul en Cristo Discipular Llenar Servir Multiplicarse Y creo que eso es como Montesanto Parte de lo que queremos Hablar en este podcast Y decirles a todos los hermosos dominicanos Que nos están escuchando Porque nos estábamos enfocando ahorita en República Dominicana Correcto Es gracias por abrirnos sus corazones Abrirnos sus brazos en esta tierra Donde nos hemos sentido amados Y ese amor nos permite dar frutos hermosos Frutos saludables Frutos que vienen realmente del corazón de Dios en nuestra vida Hacia ustedes Y gracias por abrazar lo que somos como ministerio Lo que somos como personas Lo que somos como jóvenes en Cristo Porque es hermoso poder también crecer en una tierra En donde eres aceptado Eres amado Si Y eres y te hace sentir parte Si totalmente Me gusta mucho el punto Porque a pesar de que estábamos hablando de República Dominicana Y la seguimos haciendo Va también más globalizada Y más generalizada A cada hijo de Dios Así es Y sabemos que en este tiempo Hay muchas pero muchas personas Que pudieron haber nacido en su iglesia Pudieron haber nacido en familia de iglesias Hija de pastores En Argentina, Estados Unidos, México, donde sea Pero no se sienten parte de Y dominicanos que están en República Dominicana Pero no se sienten dominicanos O no se sienten que su esencia va con la de su iglesia Y eso me choca mucho Porque yo, David de Lima, como joven Vivía eso Vivía Llego a una iglesia y siento que Wow, me incomoda O es como que no hay una aceptación Te sientes extranjero Exacto Me siento como un extranjero siendo nativo Y así hay muchas personas Y quiero tocar este tema Porque la verdad es que En nuestro caso Nosotros vivimos eso En Venezuela Por un tiempo O sea Planificado por Dios Que lo puso en nuestras vidas Para decir Ey Es momento de que Extendas tu visión Ey Es momento de que Esto que ya hiciste aquí Ya suficiente Te sientes incómodo Vamos a otro lugar Y esto lo pongo yo A veces ese sentimiento O yo al principio lo tomaba como que No me gusta O sea Es algo negativo que estoy viviendo Es algo negativo que estoy sintiendo Y no siempre debemos de tomarlo así Porque a veces incluso Es Dios quien lo pone en nuestra vida Para sacarnos del lugar Y llevarnos al lugar que Dios quiere llevarnos Sí Ese sentimiento de sentirnos extranjeros Incluso estando en nuestra propia tierra Y hablando de un ámbito espiritual Un ámbito de iglesia No lo tomes como algo negativo No es bien Quizás es Dios Dando inconformidad Quitándote de tu lugar de confort Para sacar lo mejor de ti Sí Y es algo que todos vivimos en nuestro proceso En nuestro caminar con el Señor Vivimos cosas, culturas, tradiciones Pero el final de todo es que el Señor siempre nos va a llevar a más Así es A más cerca de Él A más frutos A más dones A entregar lo mejor de nosotros Porque ese es el fin de caminar De nuestro caminar con el Señor Así es Nadia ¿Algo más que quieras agregar? Sí Hay un No sé en qué parte de la Biblia está Recuerdo una experiencia Mientras David hablaba Me vino y casi que se me queda la voz Recuerdo una vez El año pasado En un momento de crisis emocional Que yo viví muy fuerte Que me alejé de las redes y todo Recuerdo estar una noche orando Ay no, creo que voy a llorar Pero es muy fuerte Y sé que muchos Ojalá sean ministrados con esto que les voy a decir Déjenme a ver si lo encuentro Hay un versículo que dice No hay quien deje padre o madre o tierra o hermanos Y menciona algo más y no sea recompensado Y yo dije La Biblia dice o o o o O sea o tierra o hermanos o padres Y a mí me tocó y y no o o Me tocó dejar hermanos Dejar padres, dejar tierra Dejar ministerio, dejarlo todo Y si hay alguien que nos está viendo del otro lado Que dice ah pero a mí me tocó emigrar Sea acá en RD o a cualquier parte del mundo Hay mucha gente quizás de Estados Unidos que nos ven Y que son latinos O gente que está acá en RD O venezolanos que han ido por el mundo entero Sepan que no hay nada que hagan Que no se quede sin recompensa Y que cuando Dios le habla a Abraham Y le dice sal de tu tierra y de tu parentela Era con un propósito Y era ser los padres de naciones De hecho nosotros Abraham decimos el padre de Abraham No sé si ustedes cantaban en la escuelita dominical Padre de Abraham Tenía muchos hijos Muchos hijos Dios tiene el padre de Abraham Yo soy uno Y tú también Y todos alabemos al serio La última partecita La última partecita Entonces Tengo sobrino Tengo sobrino por si acaso No, yo la recibí en la escuelita dominicana esa canción Y sepan que si Dios te saca de un lugar Es porque tiene un propósito Y si Dios te saca así como Abraham O así como el versículo Que no sé si lo encontraste Aquí está En Mateo 19, 29 Y todo el que haya dejado casas Oh hermanos Oh hermanas Oh padre Oh madre Oh hijos Oh tierras Por mi nombre Wow Recibirá cien veces más Y heredará La vida eterna Les dije Wow Miren, se me pone la piel Se me eriza la piel Porque Dios me ministró tanto Yo una noche estaba llorando Pero feo, feo O sea, llorando mal Extrañaba mucho mi casa, mi todo Y leo ese versículo Y eso fue rajarme a llorar y entender Que estoy acá Y que por más que hoy estoy acá Y que a veces extraño Y que a veces sufro en silencio Hay un galardón que me pertenece Amén Por cada sacrificio Y que nos pertenece a todos Amén Por haber dejado todo a causa del nombre de Dios Y creo que viene una recompensa Para todos aquellos que han vivido eso Declaramos acá en este podcast Que no hay nada Que Dios no es deudor de nadie Y si hiciste algo por su nombre y en su nombre Viene a recompensa de parte de Dios Amén 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 Qué palabra O sea Creo que no hay una mejor forma de cerrar este podcast De nosotros como extranjeros Vivir esto que estamos viviendo Y cerrarlo de esta forma De verdad es Dios No solamente ministrándoles a ustedes Sino a nosotros De una forma tan sobrenatural Sí Gracias amiga Sí Por tener un corazón tan, tan, tan abierto Tan hermoso De poder compartir tu experiencia con nosotros Porque sabemos que es importante para ti Sí, sí, sí Y gracias por estar en este pase de mes de podcast Y seguro que todos nuestros amigos Que nos escuchan Que nos ven Los nuevos amigos Que seguramente se van a integrar Se van a enamorar De lo que Dios puede hacer en la vida de cada persona Diferente Historias diferentes Sí Un mismo propósito Un mismo propósito Un mismo fin Cristo Cristo en la tierra Así que chicos Despídanse Si tienen otra cosa que decir No, ya Ya Suficiente Gracias Gracias Yo voy a decir algo Aprovechando que estamos todos aquí en República Dominicana Aceptamos invitaciones a comermos fongo Ay si manguo Habichuela Invítanos a desayunar Tres golpes Cuatro golpes O sea Cinco golpes El golpes Lo que queda No Que muy bien El fondant de coco Que es una locura Aquí dominicano El postre Sí Sí Las doñas Las doñas dominicanas Tienen una mano Si yo hago la receta tal cual No me sale Es la mano de las doñas Impresionante Sí, sí No chicos Gracias por escuchar otro MS Podcast Por ver otro MS Podcast No se pierdan el próximo capítulo Que será de bendición Estoy segura Que sigan a nadie en sus redes sociales Que estoy segura que ya la conocen Pero síganle en su canal de YouTube Redes sociales Todo lo hermoso Sigan este ministerio tan hermoso Que ya tiene junto a Michael Y nada Agradecidos de poderles ver y tenerles acá En otro capítulo de MS Podcast Bye 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 Bye